Soy Sergio Rodríguez, soy abogado por la Universidad Católica, más sistema penal y criminalidad por la Universidad de Cádiz en España y soy profesor contratado del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Enseño en la Facultad de Derecho y en la Maestría en Derecho Penal también en la misma clase de estudios. ¿Qué es la teoría del error? De cualquier realidad, ya sea de la realidad jurídica o de la realidad normativa. Eso nos va a permitir determinar cuándo son errores relevantes y cuándo no son errores relevantes en el Derecho Penal. Y este desconocimiento, ignorancia o hierro podrá venir o podrá ser tanto de datos, de aquellos datos o circunstancias que permiten la determinación de una conducta como una conducta antijurídica, como injusto, como aquellos errores sobre los datos constitutivos del delito, pero también podrá caber el error sobre la valoración que se puede hacer sobre esas circunstancias. El dato constitutivo del delito será y nos dará como resultado el error de tipo. Y la valoración jurídica, el hierro sobre la valoración jurídica, nos dará el llamado error de prohibición. Ahora, esos errores podrán ser tanto vencibles como invencibles. La vencibilidad o no de los errores va a depender de un dato que tiene que ver con si el sujeto puede, si la persona puede superar o no la situación de ignorancia o hierro en la que se encuentra. Si no la puede superar, porque evidentemente ya no se le va a exigir más cautela o más cuidado por agenciarse de la información o de los datos necesarios para determinar, conocer esas circunstancias o la valoración jurídica, pues seremos un error invencible. Y esto dará como resultado la atipicidad de la conducta. Si el error es vencible, yo puedo superarlo si se me exige mayor prudencia, pero yo efectivamente puedo superar ese error y con mayor cuidado podría tanto conocer esas circunstancias que fundamentan la prohibición de derecho como la prohibición misma, como la valoración jurídica que recae sobre las circunstancias, será un error vencible. Claro, aquí cabrá pues el comentario de que el error, la invencibilidad, si ya supera la exigibilidad del sujeto, no tendría por qué ser renominado error. Uno no puede equivocarse sobre algo que ya no se le exige. Por tanto, la consecuencia será la misma, el error invencible, pero tenemos que calificarlo no tanto como un error, sino como un dato relevante para el derecho porque ahí ya no puede ingresar. La consecuencia de la invencibilidad va a depender del error. Si estamos frente a un error de tipo, la invencibilidad se ha tratado o el hecho se ha tratado como culpa. Mientras que el error de prohibición, como recae ya sobre la valoración jurídica, pero no sobre las circunstancias que fundamenta la prohibición, es decir, tendremos valentativamente un incrusto, recaerán sobre la pena imponada. Y esto pues permitirá la atenuación de la pena que le corresponde al sujeto por el delito cometido. La razón de los errores va a depender mucho de dónde lo ubiquemos en la teoría del delito y cómo consigamos la teoría del delito. En una teoría del delito donde no cabe una diferenciación entre tipicidad y antijudicidad, porque no cabe una diferencia entre aspectos meramente informales de que el hecho esté reconocido en la norma y que luego subyazca la prohibición o el desvalor por parte del ordenamiento jurídico, si no lo entendemos como un conjunto donde tiene que estar, tiene que representar un comportamiento de riesgo para todo el ordenamiento, y finalmente el ordenamiento penal, entonces tendremos un injusto donde la exigibilidad será parte de, como presupuesto del delito, como presupuesto del comportamiento de riesgo, la capacidad penal será un presupuesto del sistema penal y el conocimiento de la prohibición deriva del conocimiento de las circunstancias que fundamentan la prohibición. Es decir, si yo conozco que estoy, que a quien le estoy disparando es a una persona y no a un animal, entonces esto de este conocimiento puede derivar también de que yo conozca que efectivamente lo que estoy realizando está prohibido, porque forma parte de la forma de socialización. En ese sentido, en ese sistema, que podemos ordenar como una teoría y partida del delito, el error de tipo excluirá, o mejor, se ubicará en la parte del injusto, en la parte subjetiva del injusto, es decir, en el conocimiento sobre las condiciones que fundamentan la prohibición. Y por lo tanto, abarcará tanto el conocimiento de que estoy cumpliendo con los elementos del delito, como el conocimiento sobre la de que estoy o no en circunstancias denominadas de causas de justificación. Es decir, para que exista un delito, y esto abarcará el error de tipo, tendría que conocer que quien le estoy disparando es una persona y no un animal, pero además tendría que conocer, por ejemplo, si es que estoy acaso bajo el efecto de una causa de justificación como una legítima defensa. La causa de justificación, digo, excluye el injusto, no justifica nada, ¿no? Y el error de prohibición, como el injusto ya se realizó y objetivamente hay un injusto porque yo tengo que conocer primero las circunstancias que fundamentan la prohibición para luego conocer la prohibición jurídica, esto afectará el resultado. Y por lo tanto, será una cuestión de valoración de la pena, del cuantum de la pena. Pero en un sistema tripartito, donde tenemos tipicidad como cumplimiento de los elementos del delito, tanto objetiva como subjetiva, el conocimiento sobre esas circunstancias, pero esto tiene que ser luego reafirmado en la antijudicidad y luego tendremos una culpabilidad que incorpora el conocimiento de la prohibición porque yo tengo tipicidad, luego prohibición y luego conocer esa prohibición, el error de tipo. Solamente incluirá el conocimiento de las circunstancias que fundamentan, pero no que niegan, es decir, no habrá error de tipo. Sobre las causas de justificación y el error de prohibición sí recaerá sobre esta prohibición, ¿no? Porque para la teoría tripartita la prohibición se analizará en la prohibición en la antijudicidad. Y el efecto será, pero el efecto será el mismo. La atenuación, la atenuación de la pena porque el elemento de tipicidad se habrá cumplido. No es que el error de tipo englobe el error de prohibición. Lo que sí sucede es que permite derivarlo uno de otro. Porque la forma como conocemos las prohibiciones es por el proceso de socialización. No es por leer el código penal, no es por leer las leyes penales. Es por el proceso de socialización, cómo vamos interactuando, cómo vamos recibiendo estímulos. Entonces, si yo conozco ciertas conductas, otra vez, si yo conozco que estoy disparando a una persona, eso me lleva a que yo pueda conocer, y se me exija conocer, que la conducta de disparar a otra persona está prohibida. Entonces, uno me va a llevar al otro. Por eso es que es excepcional, o será excepcional por la prohibición. No es que lo analicemos en un... No es que se englobe o que se traten como una sola. Están conectados, eso sí. Por eso es que si tengo un delito culposo, no puedo tener un error de prohibición. Es decir, si tengo un error de tipo, ya no puedo tener un error de previsión. Por el error de tipo, la persona no conoce las circunstancias de hecho. Y si no conoce las circunstancias de hecho, no se puede insistir que conozca que lo que está realizando está prohibido. Para diferenciar los errores, el error de tipo y el error de previsión es, digamos, hay diferentes supuestos de error de tipo. Pero lo que importa es determinar cuál es el conocimiento que se exige o cuál es el fundamento, cuáles son las circunstancias de hecho que fundamentan un delito. Por ejemplo, en el delito de homicidio, yo tengo que realizar un comportamiento de arriesgo penalmente relevante para el bien jurídico de vida. Entonces, y si yo, por ejemplo, paso por la calle y estoy muy molesto y decido descargar un fullo, por ejemplo, un arma frente a una bolsa, un bulto, y yo decido pegar uno o dos tiros, yo tendré que conocer que a lo que estoy disparando y se me sigue conocer que a lo que yo estoy disparando para que sea un homicidio lo que estoy disparando es una persona y no la bolsa. Si yo me equivoco y efectivamente es una persona, pero yo creía que era una bolsa, y estaremos frente a un error de tipo. Entonces, y tendremos que analizar si era vencible o invencible. Si podía superar o no esa circunstancia. Si se me exige o no que yo me exerciore que esa zona, pues, es una bolsa. No, si a lo mejor estaba pasando por un lugar donde hay residuos, donde se tira la basura, probablemente ya no me sea más exigible porque yo tengo todos los elementos para creer que eso es una bolsa y que no es una persona. Entonces, probablemente se hemos frente a un error de tipo invencible. Y el error de prohibición tendrá una menor aplicación porque si yo conozco que lo que estoy disparando en este caso es una persona y no una bolsa, entonces, por las exigencias de motivación por la norma penal, yo debería reconocer entonces que ese acto que estoy realizando dispararle a una persona está prohibido por el armamiento jurídico. Por lo tanto, los espacios que se tienen se hizo por el conocimiento van a ser menores. Por ejemplo, no se me podría exigir que, por ejemplo, una conducta que ha sido por mucho tiempo aceptada el día de mañana subfugamos con una conducta que ha sido aceptada durante mucho tiempo, mañana por la modificación de una norma penal del código penal cambia y está prohibido. Aunque esos casos, por ejemplo, sucedió con con las edades que se sentan para la protección de la libertad sexual, la diferencia con la indemnidad sexual. Si la norma cambia tan repentinamente y el sujeto tiene motivos para confiar que la valoración anterior subsiste se ha venido frente a un error de prohibición, la persona probablemente sepa y sabe que, por ejemplo, está teniendo relaciones sexuales con una persona de determinada edad. Lo que cambia es la valoración sobre ese hecho. Y si cambia tan repentinamente va a ser más difícil conocer esa circunstancia. Y si, por ejemplo, decimos que no se exige que una persona esté completamente atenta siempre a las modificaciones legislativas, como nadie lo está, realmente se muestra entre un error de prohibición. ¿No? Otro caso sencillo será cuando uno cambia el sistema jurídico. ¿No? Cambia otro país y en ese país cambian las normas. Y, por ejemplo, ¿cómo puede suceder cuando cambia la valoración sobre el consumo de sustancias? ¿No? Marihuana, por ejemplo. En un país está prohibido y en otro no. Ahí será un error si el sujeto sabe que está llevando ciertas sustancias. No sabe que está prohibido. Y en ese caso será un error de tipo vencible. Porque ahí sí se exige que el sujeto conozca esa agencia de información para saber cómo cambian las cosas en un sistema diferente. ¿No? Y esos serían casos típicos de error de prohibición que también pueden darse en el ámbito del derecho penal económico. Uno puede saber que está votando desechos o residuos pero puede no conocer cuál es el límite y puede creer que está dentro del límite permitido por una norma administrativa cuando no lo está. No, eso recaerá sobre la valoración y por lo tanto estaremos ante un error de prohibición.